El asesinato de Giovanni López, presuntamente a manos de la policía municipal de Ixlahuacán de los Membrillos en Jalisco. Detendremos a todos los que participaron en estos clímenes. Una y otra vez que lo deje respirar. El oficial no se movió. El hombre falleció. Prefieres correr y ocultarte en tu breve verdad. Prefieres no ver lo que te hace en la triste realidad. Estás tan vacío que te sientes con infelicidad. Estás tan pendejo que no sabes ni qué harás. ¡Oh, no! ¡You want to send me! 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 Te voy a provocar tanta mierda que no quieres de mí. Te voy a reventar toda el alma hasta que corras de aquí. Te volaré la cabeza y créeme no querrás ni dormir. Ahora vete a correr y llora que esto no es para ti. ¡No es para ti! ¡You want to send me! 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 ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? En principio de Don Alá sucedió un violento hecho incesta por el asesinato de un hombre, un hombre de 30 años. Doña Lala Mera, el trajumulco, dejó a dos hombres muertos y un menor, un menor que, por fortuna... ...la protesta por la muerte hace un mes de Giovanni López a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos fueron literalmente, y uso esta palabra, levantados... Ocho huérfanos de feminicidio, seis niños, dos niñas, dos supuestos suicidios, cinco mujeres apuñaladas, una atropellada, una asfixiada, una golpeada, una baleada... En los lugares, dos en Playa del Carmen, dos en Veracruz... Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Gracias por ver el video.